Pero nosotros estuvimos comenzando con el Ipsir Band, esta banda maravillosa que nos está deleitando con su música y ahora vamos a charlar un poquito sobre todo lo que se viene en este lindo y hermoso proyecto. Y para hablar de eso, recibimos a Irina y también a Selene. Gracias por acompañarnos en este otro sector del estudio. Gracias a ustedes. Para contarnos lo que va a estar pasando. En principio, el próximo miércoles, 21 de junio, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, en dos horarios. Exactamente. A las 10 y a las 14. Sí. Van a estar presentando una propuesta que busca, si no entiendo mal, musicalizar las voces de distintas poetas. Sí, el proyecto se llama Poetas, Mujeres en Canción. Recorremos la historia de estas poetas a través de todo el siglo XX, comenzando por la generación del 900, que ya es más conocida, hasta la actualidad. Seleccionamos un poema, una poeta y un poema a elección de diferentes poetas uruguayas. Y, bueno, de esa manera vamos recorriendo el siglo, ¿no? Perfecto. Son diez poetas, ¿no? Son diez poetas. En este espectáculo que va a estar sucediendo en el Florencio Sánchez, como le decimos, y los imitamos. Sí, claro. Es una propuesta de educación fuera del aula. Exacto. La idea es que la educación no tenga que ser solo dentro de los centros educativos, sino que también incluya el arte y también la educación sea en los teatros. Y por eso esos horarios tan peculiares. El de las diez, claro, y de las catorce se sobreentiende. Con esta explicación, Irina, perfecto, perfecto. Y nada, para agregar que también estamos abiertas a ir también a liceos. O sea, un poco estuvimos en la liceo militar, en la cantina, en la liceo militar nos armaron todo ahí un escenario. Y estuvieron, qué lindo. Y fuimos armando con los estudiantes que fueron ellos investigando sobre las poetas, hicieron poemas a las poetas, entonces cantamos nosotras, ellos leían sus poemas. Qué bueno, es precioso. Entonces, también es para intercambiar con ellos. Se enriquece, ¿no? También, así como en realidad el proyecto es más que nada de Irina, que toma un poema de cada poeta, pero en realidad ella hace una... A veces es musicaliza tal cual, pero a veces hace una letra inspirada. De acuerdo a eso. Bueno, también jugamos con ellos. No, pero qué importante lo que hablan de los chiquilines, ¿no? Del poder también ir a diferentes centros educativos y poder llevarlo y que ellos también tengan la posibilidad de ponerse en el rol, ¿no? Claro, es un día y vuelta. Y además, yo siempre digo que poetas hay por todos lados. Y es brindar la oportunidad y acercar la poesía a las personas. Una vez que lo acercás y que das la oportunidad, generalmente surge la escritura y surge la poesía. Nosotras además damos talleres. Y eso sucede. Sin duda. Igual, no me deja de llamar la atención y te quiero consultar porque también ustedes forman parte de Mismus y están trabajando mucho. Porque la mayoría del Ipsir Band son mujeres. Exacto. Y también estamos hablando de que musicalizan poemas de poetas, de mujeres, ¿no? Eso también tiene una importancia. Claro, nosotros buscamos reactualizar y revalorizar las voces de las mujeres poetas que sabemos lo difícil que fue, imaginémonos, hace un siglo, cuando la mujer era educada exclusivamente para ser esposa y ser madre, poder expresar su erotismo, su pasión, su deseo de manera auténtica, sin tantos tabúes. Obviamente el machismo hoy en día sigue vigente, pero lo que tratamos es de, bueno, de generar justamente, de poder expresar sus voces y también de una manera integradora. En el Ipsir Band tratamos de que la mayoría sean mujeres también en los instrumentos musicales, no solo en las voces, integrandonos con los varones. O sea, no es una cuestión sesgada de que tengan que ser exclusivamente mujeres, sino que buscamos lograr la integración. Totalmente, totalmente, se queda claro. Y eso también pasa a los espectáculos, porque hablábamos hace un ratito de lo que va a pasar el miércoles en el Centro Cultural Florencio Sánchez, pero también se van a estar presentando en otros lugares, como por ejemplo van a estar en el Mirador de la Intendencia más adelante, el 14 de septiembre también van a estar nuevamente en el Florencio. Sí, el 14 de septiembre volvemos al Florencio, pero con una propuesta diferente. Porque la conformación de la banda, en realidad, la banda que va a estar en el 14 de septiembre se llama Las Sinam, y ahí sí somos mujeres. Bien. Decidimos una conformación de mujeres, mujeres poetas, que crean poemas en respuesta a los poemas de las poetas clásicas. Es como que esa idea y vuelta de la que hablaba está buenísimo. Se llama Diálogos Poéticos. Y eso va a estar pasando el 14 de septiembre, también en el Centro Cultural Florencio Sánchez. Exactamente. De todas maneras, van a tener una agenda con un montón de propuestas preciosas. Lo que hacemos es invitarlas a que las sigan en las redes, ¿no? Tienen Instagram, ¿verdad que es el Ipsir? ¿Cómo era? Elipsir, guión bajo band. Que ahí pueden tener toda la actualización, pueden saber, porque capaz que dicen, ¿qué día de septiembre era? Bueno, van ahí y ahí tienen toda la info. Y además, por supuesto, ahí vemos acá en el Zocalito el Instagram de las chiquilinas para que las puedan acompañar en las redes. Y recordarles entonces que lo más próximo es lo que va a estar sucediendo el miércoles 21. El miércoles 21 a las 10 y a las 14 horas. ¿En la entrada libre? No, en el Teatro Florencio Sánchez. La entrada es muy económica. ¿Pero cómo se puede comunicar con el Florencio para poder reservar entradas? Las entradas se reservan a través de la productora. Perfecto. De las producciones. Acá tengo el número, 099-025, te vi que estaba 591, ahí lo vemos. Que a través de este número pueden reservar entonces las entradas para lo que va a pasar el miércoles. Sí, exacto. No es exclusivamente para instituciones educativas. Bien. Y es de jóvenes y adultos. Perfecto. Van en grupos de adultos que también continúan estudiando, adultos de talleres, personas individuales que tienen acceso ahí. Y también es un horario para que los centros educativos puedan hacer como esa gestión tanto en el turno de la mañana como en la tarde. Pero van, pueden ir todos. No tenés por qué ser estudiante ni nada. Al contrario, también se suman todos. Eso está buenísimo. Nosotros ya venimos tocando en esta propuesta hace dos años. Igual esta tiene una pequeña diferencia al ser en un teatro que interpretamos un poco también a las poetas. Entonces esa combinación de poesía con música, con teatro, con danza, con historiografía. O sea, es una propuesta grande que nos está llevando un tiempito también. Un montón de tiempo y también para que sea un gran espectáculo. Así que sin duda alguna, chiquitinas, gracias por acompañarnos. No las despedimos porque nos vamos a despedir con ustedes después, harán unos minutos cuando estén viendo el programa. Pero les agradecemos sí por acompañarnos y bueno, invitarlos a todos a que no solo los sigan en las redes, sino que los acompañen este miércoles. Muchísimas gracias. Gracias, un placer.